Buenos días, IV Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Yo, Leonard Nio, miembro del Grupo de Investigación Estudios Lingüísticos y de Lingüística Interdisciplinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presento el tema de investigación titulado Estudio Morfofonológico de las Palabras Simples del Papiamento en Aruba, Bonaire y Curaçao. El continente americano atesora una diversidad lingüística sin precedentes. Muestra de ello es el conjunto de lenguas criollas habladas en América Central y en el Caribe. Una de ellas es el papiamento, cuyos usuarios residen en las islas de Aruba, Bonaire y Curaçao, que son territorios autónomos adherentes al Reino de los Países Bajos. El origen de esta lengua se remonta al contacto entre comerciantes portugueses y de origen judío-sefardí, con los últimos grupos sobrevivientes de los indígenas caribes y de los esclavos africanos de la costa occidental atlántica. El siguiente siglo deviene en el uso general como lengua franca para los hablantes de estas islas. En el siglo XIX se inician los procesos de restricción con castigos por emplear en contextos cotidianos y académicos esta lengua, ordenanzas que regían de los Países Bajos del continente europeo. Y en 2003 se oficializa el papiamento en las islas aludidas y el Reino de los Países Bajos invierte en la educación y en la revitalización de esta lengua. Como generalidades del papiamento tiene una estructura morfológica similar al de las lenguas romances y germánicas y con el añadido sufijal de las lenguas africanas de la costa atlántica, como se evidencia en la expresión ebukinan tarriba mesa, nan como el plural del libro, recopilado en Goylo 1975 y citado en Gualde y otros 2009. Además, las estructuras fonológicas, vocálica y consonántica presentan similitudes con la de las lenguas romances y en las vocales reciben la influencia del neerlandés, como lo constata de Almeida 1972. El presente trabajo tiene un diseño no experimental puesto que se recopilan y se analizan las palabras simples en papiamento. Es descriptivo puesto que se explican los procesos morfofonológicos en las mismas y en particular con el enfoque cualitativo se reinterpreta la elección vocálica, la metátesis, la epéntesis y la epítesis. La población es el conjunto de lenguas criollas americanas, el muestreo no probabilístico ya se refirió, que son las palabras simples y los criterios son los siguientes. Elisión vocálica en las mismas, metátesis, epéntesis y epítesis. Las técnicas con las que se recopila la data son de análisis de vocablos en diccionarios, en papiamento y en cancioneros de esta lengua. Además, como la delimitación de terminología de una sola palabra, en este caso, nombres, adjetivos y verbos en los que se evidencian los procesos morfofonológicos referidos y en un archivo en Word se indican todos los términos simples. Estas son las fuentes con las que se obtuvo el corpus y los resultados se evidencian la explicación de los procesos morfofonológicos evidentes en las palabras simples del papiamento. Como la elección vocálica, la metátesis, la epítesis, 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 la epítesis. En la discusión se refieren a los postulados de Heinrich 1991 y Crowley Bauer 2010, con los que se explican las transformaciones morfológicas y fonológicas de las palabras en contextos históricos. Un ejemplo de ello es la elección vocálica en posición inicial como en el caso del verbo empapeamiento pisa que deviene del español avisa y en el que se elimina o suprime en la posición inicial la vocal que es la central del alfabeto fonológico empapeamiento. En atajo se transforma en un estadio intermedio de la lengua a ato y en el papiamento actual en el cual se elide y se explica todo. En ayuda, en portugués, se realiza la consonante intermedia como en juda y en el estadio actual se suprime la vocal para tener juda. En los mismos casos se evidencian en las posiciones iniciales y finales como en visa proveniente de avisado, pura de apurado, en la posición intermedia de herment proveniente de herramienta. En pacjuiz, se elimina y se elide la vocal central del neerlandés para pacus. En el caso de curazao, se elide la vocal de la sílaba intermedia en español para corso. Lo mismo en el portugués trance para trance. Se elimina la vocal e igual en acoger. En la metátesis y elisión vocálica, se tiene drumi, originada de dormido. La vocal o se cierra en su elicitación y se tiene durmido. En un estadio posterior de la lengua, se transmutan las posiciones de la consonante al inicio, seguida de la vocal cerrada en drumido y se elide la vocal o la consonante dental para tener drumi. En un caso similar en la palabra neerlandesa finger heart. En finger heart, las consonantes, sonantes y la cerrada ahí, se transmutan en la posición y se tiene finger heart. Luego, en un estadio posterior, se suprime la oclusiva y se tiene finger heart. Y luego se genera la fricativa actual finger heart. Otro caso análogo es de tiburón a tribón y de pulga a pruga, con las transmutaciones de las respectivas sonantes, la vibrante y de la vocal cerrada. Otro caso es el área que viene de aire en español. Y en papiamento se generó cambios posicionales de la consonante de la vocal e inserción de la sonante la. Caso similar a la metátesis y elide generales de estorba a estroba. En la epéntesis se inserta la vocal o en la locución a lo menos, igual en colgar, colo ga, en neerlandés noflok para konoflok y para lápiz del neerlandés putlok se inserta la vocal u. La epítesis es el cambio de vocal en su posición. De pam-pum se cambia a a, se abre la vocal pam-pum y para la facilidad de la noción fonológica del español y el portugués del hablante, el papiamento, se pronuncia pam-pum. Y la epítesis es el añadido final de la vocal abierta en pam-pum. En el neerlandés también se tiene karne-melk. Karne-melk se junta las dos sonantes en la kalemelk. Se suprime la vocal e, kalmec, y se inserta la vocal cerrada en kalmequi. Similar proceso en for-forti y en sher-sher-sher-pi. De acuerdo con lo explicado, la morfofonología del papiamento evidencia cambios en las posiciones de la etimología de las elisiones vocálicas. Además, alternan las consonantes líquidas en procesos como la metátesis. No se tolera el final consonántico. Se prefiere respetar la configuración morfológica y fonológica de las lenguas romances, en específico el portugués y el español. Además, que este constructo es el que regula la presentación o la pronunciación de los préstamos léxicos del neerlandés y del inglés y en cambios similares al portugués y al español. Y así mismo, como se observó en la configuración presentada en el introito, se mantienen rasgos fonológicos del castellano afro-puertorriqueño. Ello propuesto por The Almeida 1972. Y estas son las referencias bibliográficas empleadas en la pesquisa.